La reacción global en un paquete de calor comercial se puede representar de la siguiente manera. Hierro metálico sólido más oxígeno gaseoso produce el óxido férrico con un cambio de entalpía para la reacción estándar de menos 1652 kilojulios. Nos piden determinar el calor que se libera cuando 4 moles de hierro reaccionan con exceso de oxígeno, que calor se libera cuando se produce una mol de L, óxido férrico, óxido de hierro 3, que calor, bueno, son calores relacionados con moles de sustancia. Vamos a resolver esto mediante dos técnicas, factor de conversión y teoremas de álgebra. Entonces, en todos nos están preguntando cuál es el calor de reacción. Entonces, esta es una estequiometría de sustancia a calor de reacción. Por lo tanto, vamos a comenzar escribiendo como si se tratara de una estequiometría de sustancia, escribiendo el dato dado. En el primer caso, son 4 moles. Entonces, escribimos 4 moles, pero en el formato del factor de conversión, es decir, con la identidad de la sustancia, en este caso hierro. El oxígeno está en exceso, así que lo ignoramos. Mol de hierro, multiplica, lo paso a dividir y multiplicando, en lugar de escribir los moles de una sustancia, vamos a plantear los moles de reacción. En este tipo de ratio estequiométrico, por definición, vamos a asumir una mol de reacción. Y el mol de hierro es un número estequiométrico, 4. Una vez que ya están moles de reacción, podemos vincular el calor asociado a una mol de reacción estándar, que es el que está dado acá. El menos, y aquí el signo si es importante, menos 1652 en unidades de kilofulios para la identidad de la reacción estándar. El análisis dimensional en este caso es el siguiente. Moles de hierro que multiplican, moles de hierro que dividen. Moles de reacción que multiplican, moles de reacción que dividen. Y la expresión quedará en kilofulios de reacción, que es el calor relacionado a la reacción bajo las condiciones de 4 mol de hierro. Así que lo único que queda es operar la aritmética. 4 que multiplique, 4 que divide, se cancela. Por lo tanto, la respuesta es menos 1652 kilofulios de reacción. Solo que hay que modificarlo para las cifras significativas, que son 3. Hago aparecer el punto coma decimal. Muevo 1, 2 y 3 posiciones a la derecha. Como moví 3 posiciones a la derecha, multiplico por 10 a la 3. O, eso sería kilo multiplicado por kilo, o sea mega. El 2 es el primer no significativo, redondeo hacia abajo. Así que la solución sería menos 1.65 megajulios de reacción. Ahora miremos el segundo caso. Es básicamente lo mismo, solo que la sustancia cambia desde moles de hierro a moles del óxido del hierro 3. Por lo tanto, cambiará la cantidad de sustancia, que pasa a ser un mol. Y la cantidad, el número sequimétrico de ese óxido es un 2. En el análisis dimensional, tendríamos básicamente el mismo análisis dimensional. Entonces ya sabemos que eso se expresa en kilojulios de reacción. Y lo único que queda es operar la aritmética. El 1 lo ignoro, pero me marca las cifras significativas, así que es la mitad de 1.652. El resultado es 826, pero negativo. Y ya queda expresado a tres cifras significativas. Repetimos el cálculo para la siguiente sustancia, que sería un gramo de hierro. Entonces, en este caso, es básicamente este mismo factor de conversión, pero debemos agregar información. Es decir, debemos agregar un factor de conversión. Iniciaríamos con la masa dada, un gramo de hierro. Gramo de hierro dividiría y multiplicando ubicaríamos moles de hierro. El mol lleva la unidad teórica y la cantidad de gramos de hierro en un mol de hierro es su masa molar. Así que buscamos en la tabla periódica que sería 55.85. Y los moles de hierro en el siguiente es el número estequiométrico, que es un 4. En este análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramos de hierro que multiplica y divide. Moles de hierro que multiplica y divide. Moles de reacción que multiplica y divide se cancela. Y el resultado vuelve a estar expresado en kilofulios de reacción. Operamos la aritmética para tres cifras significativas. Entonces sería, bueno el 1 lo ignoro, sería menos 1652 sobre, abre paréntesis, 55.85 multiplicado por 4. El resultado es de menos 7.39 kilofulios de reacción. Para el siguiente caso nos dicen cuál es el calor liberado por 10 gramos de hierro y 2 gramos de hierro que reaccionan. Esto ya se convierte en un problema de reactivo limitante. Bueno, como ya está muy poquito largo entonces lo escribo abajo con la ecuación química que es la que me da los datos clave. En este caso lo que vamos a hacer es calcular el calor de reacción generado con los dos reactivos. Y el que genere menor calor de reacción va a ser el calor reacción verdadero, el asociado al reactivo limitante. Entonces esta sería una estequiometría que va de masa a calor de reacción que es la última secuencia que hicimos. Así que nos basamos en esa. Tendríamos en una primera instancia una relacionada con hierro, es básicamente esta misma secuencia, pero serían 10 gramos. Es básicamente tomar el calor que calculamos en el ejercicio anterior y multiplicarlo por 10, porque lo habíamos calculado para un gramo. Así que tendríamos menos 73.9 kilofulios de reacción. Ahora copiamos esta misma secuencia y la vamos a hacer para el oxígeno. En este caso son 2 gramos. La masa molar del oxígeno es 32.00. Y el número estequiométrico del oxígeno es un 3. En consecuencia operamos la aritmética. 2 por entre paréntesis menos 1652, cierro paréntesis, sobre, abre paréntesis, 32 por 3. El resultado a tres cifras significativas es de menos 34.4 en unidades de kilofulios de reacción. Por lo tanto estas serían como las soluciones para las estequiometrías más comunes que involucran los calores de reacción. Y la sustancia que generó menor cantidad de calor de reacción fue la del oxígeno. Por lo tanto el oxígeno es el reactivo limitante y la cantidad real de reacción de calor que se produjo fue de menos 34.4 kilofulios de reacción. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas. Entonces el teorema básico en este caso es el siguiente. La entalpía de la reacción es igual a la cantidad de reacción multiplicado la entalpía de la reacción estándar. La entalpía de la reacción estándar es esta. Por lo tanto debemos calcular la entalpía de la reacción arbitraria. Si se dan cuenta hay un problema con los símbolos. Estas entalpías que se dan para la reacción estándar deberían siempre estar marcadas con el valor estándar. Es por eso que uno se confunde. Me están pidiendo un calor de reacción pero aquí lo están dando. Y ese problema de simbología es molesto. En cualquier caso hay que tener claridad que me están pidiendo la entalpía de la reacción no estándar. O sea arbitraria con la entalpía de la reacción estándar. Lo único es que hay que determinar cómo calculamos la cantidad de reacción. Recuerde que la cantidad de reacción es igual al cociente que hay entre la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de una sustancia clave. Es irrelevante si se trata de una sustancia reactiva o una sustancia producto. Así que esta sería la fórmula o el teorema para resolver los primeros dos que están dados en cantidad de sustancia. El tercero me lo están dando en masa. Así que ahí sustituyo cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre la masa molar. Para el cuarto, que es un problema de reactivo limitante, lo que hago es precisamente calcular la cantidad de reacción esperada para cada uno de los reactivos. Y después utilizar la fórmula básica para calcular la cantidad de calor generada al final del proceso. Así que estas serían las fórmulas a seguir. Entonces vamos con el primer caso, que es calcular... Bueno, los primeros dos van con moles. Entonces para el primero, la cantidad de sustancia es 4 mol. El número estequiométrico del hierro es un 4. Y la entalpía estándar de la reacción es 1652 kilojulios, pero debe sustituirse en unidades de entalpía estándar. Es decir, kilojulios sobre mol. Ese mol representa el mol de la reacción estándar. Es decir, un mol de este proceso como un todo. Una vez teniendo esto, podemos hacer el análisis dimensional. Mol que multiplica, mol que divide. 4 que multiplica, 4 que divide. El que cancelamos multiplicando sí me marca las cifras significativas como 3. Así que el resultado será de mover el punto como decimal tres posiciones a la izquierda. Eso me da 10 a la 3 positivo. 10 a la 3 positivo es kilo. Y kilo multiplicado por kilo es mega. 2, el primer no significativo, se redondea hacia abajo. Y la solución es de menos 1.65 megajulios. Para B, entonces, la sustancia clave es el óxido de hierro 3. Su cantidad de sustancia es un mol. Tres cifras significativas. El número estequiométrico de esa sustancia es un 2. Y tenemos la misma entalpía estándar de la reacción. En el análisis dimensional, tendríamos que mol se cancela con mol y obtenemos el resultado en kilojulios. Y solo quedaría operar la aritmética a tres cifras significativas. Es decir, menos 1.652 dividido entre 2. El resultado, dividido entre 2. Ahora sí, el resultado es menos 826 en kilojulios. Y a tres cifras significativas. Ahora vamos con el tercero. Que es una estequiometría masa a calor de reacción. Bien, sustituimos la masa de la sustancia clave como un gramo. El número estequiométrico, en este caso del hierro, es un 4. Que es este de acá. Ah, más bien copio toda la ecuación química para no estar subiendo y bajando. Listo. Ahora sí, está más cómodo. Entonces, el número estequiométrico del hierro es un 4. La masa molar del hierro es 55.85 en unidades de gramo sobre mol. Y la entalpía estándar de la reacción es la misma que en los ejercicios anteriores. En el análisis dimensional tenemos gramo que multiplica, gramo que divide. Mol que divide, mol que divide, a una división se cancelan. El resultado se expresa en kilojulios. El 1 lo puede ignorar operativamente, pero me marca las cifras significativas a 3. Así que opero esa aritmética y redondeo a 3 cifras significativas. Menos 1652 sobre abre paréntesis 4 por 55.85. El resultado es de menos 7.39. Para el siguiente caso, entonces, vamos a identificar el reactivo limitante. Bien, calculando la cantidad de reacción con cada uno de los reactivos. Entonces, para el primer reactivo tendremos hierro. La masa de hierro en ese enunciado, pues copio el enunciado también para no tener que estar subiendo y bajando. Muy bien, para la parte D. Entonces, 10 gramos de hierro. El número estequiométrico del hierro es un 4. Y la masa molar del hierro es 55.85 gramos sobre mol. Gramos que multiplique y divide y se cancela y el resultado se expresa en moles. Y operamos esta aritmética. 10 sobre 4 por 55.85. El resultado es de 0.4476 moles. Expreso con una cifra de más, porque este es un cálculo intermedio. Ahora, vamos a calcular la cantidad de reacción con el otro reactivo. Este primer reactivo fue hierro. Y el segundo reactivo es oxígeno. La masa son 2 gramos. El número estequiométrico del oxígeno es un 3. La masa molar del oxígeno es 32.200 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional, el gramo que multiplique y divide se cancela y el resultado se expresa en moles. Y operamos esta aritmética. 2 sobre abre paréntesis 3 por 32. El resultado es de 0.02083. Entonces, de las dos sustancias involucradas, con el oxígeno tenemos menor cantidad de reacción. Y como tenemos menor cantidad de reacción, el oxígeno es el reactivo limitante. Y por lo tanto, con el oxígeno es que calculamos la cantidad de calor de reacción que realmente sucedió. Entonces, la cantidad de calor de reacción va a ser igual a la cantidad de reacción verdadera. Y la cantidad de reacción verdadera es la cantidad de reacción del reactivo limitante. 0.02083. Multiplicado por la entalpía estándar de la reacción. En este caso es menos 1652 kilofulios sobre mol. En el análisis dimensional, mol que multiplica y divide se cancela y el resultado se expresa en kilofulios. Y operamos esta aritmética, que es la solución anterior, multiplicado por menos 1652. El resultado a tres cifras significativas es de menos 34.4. Con lo cual, alcanzamos las mismas respuestas entre la técnica de teoremas y la técnica de los factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de calor de reacción. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.